¡Arriba! La noche es oscura en esa realidad ¡Oscura! La asesinan que dar ¡Oscura! La asesinan que dar Estoy en la vida del odio Que encuentra vacío mi corazón Si sabes que eres el demonio Me vemos todos tal vez ya no ¡Oscura! La asesinan que dar ¡Oscura! La asesinan que dar La asesinan que dar Entre el mismo infierno Se haré pagar todos Mis sufrimientos No escaparás de mi pichón No eres la presa No el cazador ¡Oscura! 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 ¡Oscura!